Bueno mis amigos, estamos de vuelta con ustedes de mañana, un programa muy movido en el día de hoy viernes y además con este tema de la bachata, esta información, esta noticia. Bueno y ya tenemos con nosotros a Robert Frías. Sí, Robert Frías, quien es el secretario de organización de la Asociación Dominicana de Profesores San Francisco de Macorí, con quien conversaremos acerca de una reunión que había para tratar de disuadir a la ADP del paro que se tenía anunciado. Tengo entendido que no se dio. Bueno, ¿qué pasó? Buenos días Robert. Buenos días, compañeros. Buenos días a todas las personas que a esta hora de la mañana sintonizan este prestigioso programa, este toque de queda. La verdad que nosotros aspiramos como sindicato al diálogo, al diálogo franco y sincero y que el mismo pueda producir cambios y avances significativos en el sistema educativo dominicano. Bueno, porque la visión del ADP y la lucha del ADP es por las mejores reivindicaciones de la sociedad en sentido general. Para el día de ayer, bueno, antes de ayer el ministro, el miércoles, el ministro convocó a la Asociación Dominicana de Profesores ADP ante un llamado a protesta, a movilizaciones que hiciera el sindicato. Y el ministro abrió la puerta al diálogo. La ADP desmonta de manera total todas las actividades a nivel nacional para ir al diálogo. Pero a eso de las 11 de la mañana y el ministro le comunica vía teléfono a la presidenta nacional de la ADP que no hay reunión. No hay reunión. Suspende la reunión. Esto nos permite darle una lectura a la postura del ministro y es que él está jugando el tiempo por algo fundamental. Estamos en un año electoral y ya lo que no se resuelva ahora, después de enero o febrero, no se va a resolver porque todas las instituciones que no debería ser, se involucran de manera directa apoyando, en este caso, al candidato del gobierno, que todos sabemos cuál es. Entonces, esa es la situación que se está viviendo actualmente. Discúlpame, Robert. ¿Por qué suspende el ministro la reunión? Bueno, él alega que la seccional de Santiago Centro llegó hasta la regional, se movilizó hasta la regional, donde el ministerio cuenta con 18 regionales a nivel nacional y solo una se moviliza, 17 no se movilizan. Entonces, él condena y suspende la reunión porque una sola regional se moviliza. Algo inexplicable porque 17 no estuvieron en ningún efecto, solo una se movilizó. Bueno, tengo entendido, y aquí en San Francisco ayer no hubo docencia, o sea, según lo que me parece es que la posición que ha asumido el Ministerio de Educación es que la ADP rompió, vamos a decir, ese pequeño acuerdo, resaltando que tampoco ellos han cumplido ningún acuerdo, pero que la ADP rompió ese pequeño acuerdo de no paralización hasta que hubiera reunión, que era en el día de ayer. Entonces, no cumplió la ADP con esto. Bueno, de manera general, si lo abordamos de manera general, pudiéramos decir que no, porque hubo una regional que sí fue movilizada, pero 17 se mantuvieron normal. En el caso de San Francisco de Macorizan, en vez de visitar la regional, nos congregamos en la Escuela Padre Bras y ahí orientamos al Magisterio Franco Macorizano para que hoy se integrara a sus labores. Por lo siguiente, el Ministro comunica la intención de reunión para el jueves a eso de las 6 de la tarde, 7 de la noche. Es un tanto difícil y cuesta arriba llamar a docencia y que la sociedad se pudiera integrar para ayer jueves, entonces a la docencia. Lo que decidimos fue concluir con lo que habíamos acordado, de encontrarnos en la Escuela Padre Bras, orientar al Magisterio para que se integrara hoy a las labores, que el lunes hay docencia normal, entonces el martes finalizamos con la fiesta al Magisterio Franco Macorizano. El Ministro habla de violación a la ley, de violación a lo que determinó la Comisión de Educación, pero nosotros no estamos, desde mi punto de vista, no estamos violentando nada, porque si terminamos el 17, la ley establece, la ley 66-97 establece que en Navidad son 15 días laborables de vacaciones, y si contamos del 17 al 6 de enero, que es cuando inicia la docencia, entonces hay menos de 15 días. Quiero decir que se va a cerrar el año sin acuerdos. Bueno, el Ministro ha dejado entrever alguna intención de reunirse el lunes, pero eso todavía no está definido, no hay una decisión clara de que hay reunión el lunes, pero lo que nos preocupa de esto es lo siguiente, ya vivimos la experiencia, bueno voy a hablar de lo que yo he conocido, se vivió la experiencia con Melanio Paredes, que se firmaban acuerdos, entonces era sustituido del Ministerio de Educación, entonces se quedaban esos acuerdos sin efecto. Amarante Baré, se firmaban los acuerdos, cuando al poco tiempo era sustituido, se quedaban los acuerdos. Lo mismo pasó con Andrés Navarro García, se firmaron unos acuerdos de 21 puntos, fue movido del Ministerio de Educación por su intención a la presidencia de la República, y se quedaron esos acuerdos sin hacerse efectivo. Y yo entiendo que es lo mismo que está buscando Antonio Peña Mirabal, para jugar al tiempo, para ver qué va a pasar en el proceso electoral. Antonio Peña Mirabal es docente. No. ¿Tiene algún background que le, o a menos que, solamente que es político. Es político. Y pertenece a una facción. Dime una cosa, Robert. De cara al 2020, y recientemente hemos tenido un informe PISA que nos permite autoevaluarnos como nación en ciertas materias, las que se evalúan cada tres años, y que hemos quedado muy mal, ustedes, como Magisterio, reclamando al Estado cumplimiento, cuando suponíamos el país que no está involucrado en eso, simplemente debe de tener conciencia de que su dinero se ha estado invirtiendo 900 mil millones de pesos para una causa en procura de sacar nuestro país, sacarlo a todos del lugar donde estamos, y ponernos a avanzar como seres humanos educados con estos tiempos. ADP. Ahí hay dos preguntas. Usted acaba de hacernos dos preguntas claras, que es sobre la prueba PISA. Lo primero es que a nosotros también nos preocupan los resultados de la prueba PISA, porque somos, claro, somos una parte importante del sistema educativo dominicano. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Que el sistema ha querido cargarle el dado solo a los docentes, cuando nosotros somos una pata de la mesa, porque la educación es integral. Es inclusiva, no exclusiva entonces. Las familias juegan, el principal rol es la familia, porque en las familias se cultivan los valores éticos, morales, ciudadanos y patrios. Desde las familias que se cultivan, en la escuela formamos y enseñamos ciencia. El Estado, tal como lo establece la Constitución en el artículo 63, el Estado es responsable de garantizar educación gratuita y de calidad en el nivel primario y el nivel secundario. Y el otro factor, entonces ahí es que entramos, luego entramos nosotros, los docentes, que también tenemos nuestra responsabilidad en ese sentido. Ahora bien, las cifras, los resultados de la prueba PISA, deben de preocupar a toda la sociedad en sentido general y auto evaluarnos nosotros mismos, a ver qué nosotros estamos haciendo, para que haya un avance significativo en materia educativa de la República Dominicana. ¿Y qué está haciendo el Estado? Por ejemplo, es inconcebible que para el año 2019 el presupuesto del Ministerio de Educación fuera de 162 mil millones de pesos, pero nosotros tenemos centros educativos que no tienen siquiera letrina. Y lo más grave de todo es que hay algo que se llama el Ministerio de Educación, de central... No se han hecho que es 900 mil de escuelas. Pero que la muestren. ¿Cuántas son que dicen en el...? Solamente han cumplido el 50% de esas escuelas. Lo que da lástima es que el 20% de las escuelas lo que tienen son letrinas, con más de 900 mil millones de... Claro, es un poco de contaminación. Pero esas aulas nuevas que vende el Ministerio de Educación que se construyeron... Ahí es que se va a llegar a un billón de pesos. Sí, sí. Tienen esas aulas nuevas que se han construido tienen vicio de construcción, valga la redundancia. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Centro Educativo Máxima Tavares de Los Arroyos no tiene cinco años de entregada, de inaugurada, y ya tiene asentamientos a la infraestructura, hundió. De verdad. Y están las grietas en las calzadas del hundimiento que hizo... La planta completa. Además, las filtraciones de los centros educativos. El centro educativo como el Coronel Fernández Domínguez y un centro que se entregó en el año 2014, pero tiene... Estuvo que ser intervenido por las filtraciones que presenta el mismo. Y así están más del 80% de los centros educativos de la República Dominicana. Esa es una realidad que vivimos. Tú acabaste de mencionar justamente a la Constitución de la República Dominicana con relación al derecho a la educación. Y has hablado de... de la responsabilidad del Estado con relación a la calidad y a la... Que debe ser gratuita. Yo le pregunto, a la DP, ¿no existe otra forma de... de protesta que no sea la paralización de docencia? Partiendo de que con eso se afecta, se lacera, lo que tiene que ver con el derecho de los estudiantes a la educación. Claro que sí. Hay múltiples métodos. Lo que sucede es que el método que sale a relucir y que sale a la luz pública es el de la... es el de la suspensión de docencia, es el de la movilización, es el de las manifestaciones que hacen los profesores. Por ejemplo, nosotros vamos a la regional con la SATMAE, porque la SATMAE se están involucrando en este proceso. Vamos con la SATMAE a la... ¿La SATMAE, ¿quiénes son? La Asociación de Madres, Padres y Amigos de la Escuela. Vamos a la regional los acompañamos, donde ellos manifiestan sus inquietudes y la necesidad de los centros educativos. Vamos a los distritos, vamos al Ministerio de Educación, pero no hay resultados positivos. Entonces, el último método que nosotros aplicamos es el de la movilización, es el de los paros, ya sea en cumplimiento de horario, los paros movilizados, visita la regional o al distrito, hasta el propio Ministerio de Educación. Porque cabe destacar que aquí vino una comisión designada por el Ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal y presidida por Sedeño, quien es el director de mantenimiento y infraestructura del Ministerio de Educación. Y nos presentaron. Pues muéstrenos 40 obras fundamentales de San Francisco de Macorri. Vamos a hacer el levantamiento y visitamos los centros educativos, lo que nosotros entendemos que están en condiciones precarias o que tienen mayores dificultades y fuimos. Y luego de eso viene el ministro y ratifica, nos reunimos en el Vicente Aquilino Santos y él ratifica que esos centros van a ser intervenidos. Pero hasta el día de hoy todavía estábamos esperando la intervención de esos centros educativos. Pero dale tiempo porque es en marzo que empieza la campaña de ellos. ¿Entienden ustedes que la paralización de docencia ha dejado algún beneficio positivo tanto para la ADP como para los estudiantes y el sistema educativo de la República Dominicana? Claro que sí. Porque si hoy tenemos un 4% aprobado es por la movilización que hizo la ADP y luego que la sociedad civil en el sentido general se integra. Pero a propósito de eso, fíjate que esa fue una protesta, una exigencia pacífica y que es donde toda la sociedad se integró. Sin embargo, con el hecho de las paralizaciones, una gran parte de la sociedad no está de acuerdo. Se integró como soqueto porque nadie sabía qué es lo que se iba a hacer con el 4%. Ya lo sabremos. Y hubo diversas suspensión de docencia en la lucha por el 4%. Se duró semanas sin impartir docencia movilizando a la sociedad, a los estudiantes, a las comunidades y ahí está el resultado. Alguien, ¿cuál fue el error de nosotros que tenemos que autocriticarnos? No crear una comisión que diera seguimiento al 4%. O sea, hay elementos fundamentales. ¿Para qué era? En aquel momento. Para el análisis. No se sabía. Tenemos variables innumerables. Por favor, regúlenme esta sonido demasiado alto. Por lo siguiente. Hola. Por ejemplo, el volumen de este micro. Donde iba ahorita el dinero de descentralización que es un dinero que es, creo que son, no tengo el número concreto, pero es 700 pesos por estudiante por la matrícula. Mensual. Cada tres meses. Pero no llega a los centros educativos y la última partida llegó en el mes de abril. De este año. En el mes de abril y ya este año finalizó. Pero ¿qué pasa? Que el Ministerio de Educación tiene una política que lo que no se entregó no se entrega el próximo año. ¿Y cómo puede un centro educativo? ¿Quedan con la deuda? No, no, espérate. Los maestros tienen que andar comprando tibes. Eso es una política interna. Interna del Ministerio de Educación. Administrativa. Y eso lo estableció Andrés Navarro. Y tenemos casos de directores que están endeudados que deben 100, 100 hasta 300 mil pesos. ¿Qué expresó Andrés Navarro en ese momento? El director que tenga deuda eso fue en el 2016 el 2017, perdón. El director que tenga deuda su deuda es de él. Si el año fiscal culminó el Ministerio no va a asumir deuda de directores. Una pregunta. La pregunta aquí obligada es la siguiente. ¿Por qué hay que cobrar en las escuelas cuando tenemos uno de los presupuestos más altos del Estado? No es cobrar es entregarle un dinero de descentralización para material gastable o sea para manejar asuntos básicos como pintura cosas así. El dinero de descentralización para comprar detergente papel de baño agua para tomar el Estado. Porque la educación es gratuita. Lo cubría en función de eso. Lo descentralizaba y le llegaba y entonces el director lo administraba. Permítame explicarle algo. Permítame una pregunta Robert escúchame ahí. Van tres. ¿Por qué? No, porque. No, sí. En línea. Mantén la pregunta porque va a quedar en el aire esto. Una, una, una. Mira, mantén la pregunta porque va a quedar en el aire lo que estamos tratando. Si entramos radicalmente no se va a entender lo que es el proyecto de descentralización. Es procurar que la gestión escolar en un centro sea autosustentable pero con subsidio del Estado. Ese subsidio del Estado recibido a través de lo que plantean como costo ese centro se va a autosostener aparte el Estado sigue invirtiendo y pagando sus créditos. Es para la inversión mínima. La gestión es para la inversión mínima. Es para que el centro lo maneje. Ahora bien en abril llegó la última partida y si no te llega a ti ahora en abril ya no lo recibes. Yo no entiendo qué es eso. Entonces yo le dejo eso a la sociedad para el análisis. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación con ese dinero? Que esté en el presupuesto no es que esté en el presupuesto el presupuesto dedicado para el centro está señalado en el presupuesto que se aprueba en enero tal cantidad es para descentralización porque si ese dinero se hace la distribución con la matrícula que se inscribe para el año escolar el siguiente o sea lo que se va a aprobar ahora en enero para hacer descentralización fue ¿Cuántos estudiantes hay a nivel nacional? Francis señor ya me permita hacerle una pregunta Robert no lo puedo especificar Robert mira hay un descontento generalizado 2 millones 400 mil y pico hay un descontento generalizado en la sociedad dominicana a propósito de la de los datos arrojados hace unos días un final de año suspensión de docencia el gobierno sabe mucho de publicidad y sabe mucho de estrategia ha vendido siempre ha vendido a la ADP como una asociación dice un comunicador por ahí ADH asociación dominicana de huelguistas y creo que esa parte de ustedes no la han manejado creo que es cruel esa parte como es Carolina que ellos son el gobierno ha buscado vender a la ADP a través de las estrategias publicitarias de que es un gremio que solo les interesa que haya paralización de docencia y que se beneficien los maestros propiamente y no así el sistema educativo completo creo que ustedes como gremio no han trabajado esa parte y la gente los ve como los malos de la película sin embargo bueno y no es todo los males que tiene el sistema educativo mira lo que él termina de hablar no terrible 700 pesos por estudiante eso equivale a casi 2000 millones de pesos que no llegan a los centros que se quedan con ellos que debe estar distribuido en cada escuela sobre la pregunta de Carolina lo siguiente son chismosos los ADP Carolina nosotros no podemos competir con el gobierno por lo siguiente para el año 2020 el ministerio de educación tiene aproximadamente mil millones de pesos para publicidad eso es demasiado que está en el presupuesto y si nosotros solicitamos ahora mismo el presupuesto del 2020 y va a figurar ahí 990 mil millones de pesos para publicidad solamente pero con ese presupuesto se pagó a Joao Santana un individuo para venir a distorsionar la realidad como nosotros podemos competir ahora bien no te gusta ya ya en eso no no estamos saliendo del tema no eso no es tema porque ese presupuesto de 4% se está usando para provecho desarrollo la pregunta desarrollo la respuesta adelante no venga tú a decir que es fuera de tema porque no te gusta que pasa con esto y a nivel nacional no a nivel local porque a nivel local nosotros tenemos el respaldo se lo están robando de comunicación ahora bien a nivel nacional hay que ver esos comunicadores los enemigos del ADP y vamos a revisarlo en la nómina del ministerio de educación bueno señores agradecemos a Robert a revisarlo a todos su presencia y haberse sometido al interrogatorio nuestro gracias por estar con nosotros secretario de organización de la ADP en San Francisco de Macorís Robert Frías gracias Robert un placer como siempre gracias gracias Robert gracias gracias Robert